Yo he sentido la traición en carne y hueso Me evito sin un peso, por eso valoro a lo que están Cuando estoy pasando el proceso, no saben cuánto valoro eso La lealtad tiene seis letras, se llama La Baja El destino tiene seis letras, se llama La Caja Si todos vamos a morirnos porque tú me usas ventaja Dime, ¿por qué tú me usas ventaja? La lealtad tiene seis letras, se llama La Baja El destino tiene seis letras, se llama La Caja Si todos vamos a morirnos porque tú me usas ventaja Dime, ¿por qué tú me usas ventaja? Prende uno a nombre de los que se fueron Que por desgracia no están Prende uno a nombre de los que se quedaron Cuando no había el pan Prende uno a nombre de los que se fueron Que por desgracia no están Prende uno a nombre de los que se quedaron Cuando no había el pan Ey, me va a hablar de lealtad a mí Donde yo he perdido dinero por no perder un pana Hay es que se mide a quién de verdad tú amas Porque nadie piensa en lealtad cuando la oye que llama Estamos en el mismo árbol pero no somos la misma rama En el mismo río pero no me considero rana Respeto a los que estaban antes de la fama El rey pelo que dejaron, una herida que no sana De San Carlos y Villaverde no hay que decir maná Mi cuerpo se mudó del barrio, mi alma sigue allá Freno con la prenda encima, desalmado sin seguridad Porque la humildad se mide en tu regreso de corona Pero na Prende uno a nombre de los que se fueron Que por desgracia no están Prende uno a nombre de los que se quedaron Cuando no había el pan Prende uno a nombre de los que se fueron Que por desgracia no están Prende uno a nombre de los que se quedaron Cuando no había el pan Saludo a los que no doblan A los que no la daban y ahora la dan En el coro se usa Nike, pero todos saben pan de ban Que irónico el blanco, el mismo fan a los que no confían No se imaginaron que teníamos una copia de las llaves cuando las puertas cerran No se imaginaron que poniéndome huevo al final los que me ayudan Y yo he sentido la traición en carne y hueso Me he visto sin un peso, por eso valoro a los que están Cuando estoy pasando el proceso, no saben cuánto valoro eso La lealtad tiene seis letras, se llama la baja, el destino tiene seis letras Se llama la caja, si te vamos a morirnos porque tú me usas ventaja Dime, ¿por qué tú me usas ventaja? Me terminé así mismo el disco, no necesitamos de nada